Amigos, bienvenidos a Usen Español. Información importante en este momento desde el Congreso de los Estados Unidos y es que próximamente pudiera haber un acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar el paquete económico que Joe Biden ha presentado al país y pretende inyectar más dinero a la economía y a las familias americanas. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que han dicho y la contraoferta que ha presentado el partido republicano, lo más importante, cómo pudieran ustedes beneficiarse. Recuerden suscribirse a Usen Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento buenas noticias. El día de hoy es que un grupo republicano en el Senado planea enviar al presidente Joe Biden una contraoferta de infraestructura esta misma semana, mientras las partes consideran si pueden salvar del abismo ideológico para elaborar un proyecto de ley bipartidista que le inyecte más dinero a la infraestructura del país. ¿Cuál es el problema y qué es lo que está sucediendo para las personas que no están muy actualizadas con el tema? Recuerden que el presidente Joe Biden hace solamente pocas semanas le presentó al país y al Congreso de los Estados Unidos una propuesta para aprobar una nueva ley, un paquete económico que le inyecte más dinero a la economía del país, especialmente a la infraestructura, pero también a las familias americanas que tanto están necesitando ayuda en este momento, ayuda para el cuidado de los ancianos, ayuda para el cuidado de los niños y algunas otras ayudas económicas que el gobierno federal pretende seguir entregando a las personas. La propuesta de los republicanos ahora en este momento es la respuesta a esta oferta que ha presentado Joe Biden y ahora los republicanos están diciendo nosotros tenemos una contraoferta que va a costar solamente un trillón de dólares, pero los republicanos apuntan a compensar el gasto sin aumentar los impuestos en el país. El grupo de legisladores republicanos tiene como objetivo entregar el plan Trump pronto como el próximo día jueves por la mañana. Es decir, el día de hoy se pretende entregar este proyecto de ley que va a ser revisado por la Casa Blanca y por el presidente Joe Biden. Por supuesto, van a ver diferencias, van a continuar las diferencias entre los dos partidos, pero tengo que decir que por lo menos el partido republicano está cediendo y está subiendo la oferta el día de hoy a un trillón de dólares que va a tener que ser estudiada por el partido demócrata. Las esperanzas de un acuerdo entre las partes para renovar el transporte y la banda ancha en este país parecieron atenuarse la semana pasada, después de que la Casa Blanca recortara su oferta de infraestructura a 1.7 trillones de la propuesta original de 2.3 trillones del presidente Biden. Un asistente de la senadora Shelley Moore Capito, republicana por el estado de West Virginia, dijo que el precio del plan estaba muy por encima del rango de que lo pueden aprobar en el Congreso de los Estados Unidos de una manera bipartidista. Pues los demócratas ya han bajado de 2.3 trillones a 1.7. Los republicanos ahora han subido de 500 a un trillón. Todavía existe una diferencia de 700 billones de dólares que va a tener que ser ajustada o va a tener que ser acordada entre las partes para ver cómo se puede seguir adelante con este proyecto de ley y poder entregar más ayuda a la economía del país, que va a servir en definitiva al pueblo americano que tanto lo está necesitando, especialmente en este momento de crisis. Los demócratas tendrán que decidir si quieren dividir su plan lo suficiente como para ganar votos republicanos o tratar de seguir adelante por su cuenta, utilizando las reglas presupuestarias especiales que ya han utilizado en el Senado con respecto a la ley de estímulo económico y con respecto a los cheques de estímulo de 1.400 dólares que fueron entregados hace solamente pocas semanas. No está claro si van a considerar aprobar partes de la propuesta con el apoyo republicano y luego pasar a aprobar otras partes por su cuenta. Miren amigos, yo les voy a decir una cosa de verdad con toda la sinceridad del mundo, como siempre acostumbro a hacer. El problema de este país es la lamentable burocracia que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos. Yo no entiendo cómo el aprobar una ley tiene que tomar tanto tiempo, tiene que tomar tantas energías y pasar por tantos procesos para en definitiva poder aprobar leyes que van a beneficiar al pueblo americano y leyes que van a beneficiar justamente a la economía del país. Dijo alguien por ahí, bueno, pero es que si fueran a discutir una ley o aprobar una guerra en el país, eso lo aprobarían en menos de 24 horas. Yo no sé si esto es verdad, pero lo que sé es que en el Congreso de los Estados Unidos debería haber una renovación del liderazgo y tratar de sacar la burocracia que está enraigada justamente en las paredes de ese Congreso para poder en definitiva salir adelante y mover adelante a este país. Cuando se le preguntó después de una reunión de los republicanos que lideran el esfuerzo de infraestructura, si la oferta de esta semana sería la última del Partido Republicano, la senadora Capito dijo que esperaría ver cómo iba a reaccionar la Casa Blanca. Ella dijo, creo que tenemos un buen impulso, pero veremos cuál es la reacción de la Casa Blanca antes de dar algún otro comentario. Por supuesto, es parte de la negociación. Yo creo que el Partido Republicano todavía tiene que tener cartas debajo de la manga para seguir negociando con el presidente Joe Biden. Ahora habría que ver qué piensa el liderazgo republicano en el Senado. Recuerden que esta Comisión Republicana no está integrada por Mitch McConnell, quien es el que manda en el Partido Republicano en el Senado de los Estados Unidos. Habría que ver si esta Comisión Republicana, en caso de llegar a un acuerdo, consigue los votos suficientes que necesita el Partido Demócrata para salir adelante y mover este proyecto de ley para modernizar la infraestructura en el país y entregar más ayuda al pueblo americano. Las partes deben resolver problemas fundamentales para llegar a un acuerdo sobre la infraestructura. Esta es una de las principales prioridades de Joe Biden en la Casa Blanca. No han estado de acuerdo sobre lo que debería considerarse infraestructura, ya que los demócratas presionan para que un proyecto de ley incluya políticas que incluyan también el cuidado estadounidense de ancianos y discapacitados. Pues como lo dije antes, este es el principal problema. Los demócratas están diciendo la infraestructura en el país no es solamente puentes, autopistas, aeropuertos. La infraestructura del país también tiene que ver con las personas, con las familias que también necesitan dinero para poder salir de esta crisis. Por eso Joe Biden y el Partido Demócrata han dicho vamos a incluir ayudas al pueblo americano, como por ejemplo a los discapacitados, a los ancianos, al cuidado de los niños. Los republicanos se oponen, ferventemente, a este concepto y han dicho que ellos solamente van a aprobar un proyecto de ley que incluya infraestructura tradicional, como las que mencioné anteriormente, edificios, hospitales, carreteras, puentes, pero no quieren mezclar los temas en este proyecto de ley y en este paquete económico de la Casa Blanca. El presidente Biden también quiere pagar la legislación mediante aumentos de impuestos a las corporaciones. Los republicanos se han opuesto a cualquier esfuerzo por subir la tasa corporativa del 21 del al 21 por ciento, perdón, después de los recortes de impuestos republicanos. Perdón, tengo que decir que quieren subirla al 28 por ciento. Actualmente se encuentra en el 21 por ciento y este es otro problema principal. La Casa Blanca ha dicho no podemos seguir pidiendo dinero prestado. Vamos a gastar este dinero, pero este dinero hay que pagarlo. ¿Cuál es la mejor forma de pagarlo? Subirle el impuesto a las grandes corporaciones que hay en el país. Los republicanos han dicho no señor, nosotros no vamos a permitir que ustedes le sigan subiendo los impuestos a las grandes corporaciones en el país, que son en definitiva las que proveen y las que ofrecen el trabajo al pueblo americano. No vamos a tener ningún voto para alterar el proyecto de ley de impuestos del 2017. Así lo dijo el senador Roger Wicker, republicano por el estado de Mississippi y miembro de alto rango del Comité de Comercio de los Estados Unidos. Esta va a ser una piedra de tranca porque Joe Biden y los demócratas no van a encontrar otra forma de poder pagar por esta ley si no suben los impuestos a las grandes corporaciones. Los republicanos han dicho no vamos a aceptar que eso ocurra. Lamentablemente, más piedras de trancas en el camino a este proyecto de ley. El senador Pat Toomey, republicano por el estado de Pennsylvania, incluso sugirió el martes usar dinero ya aprobado por el Congreso, pero que aún no ha sido gastado. Si bien no especificó qué fondos cree que los legisladores pudieran reutilizar, algunos republicanos han sugerido anteriormente usar la ayuda del gobierno estatal y local aprobada ya por la ley de estímulo económico que fue aprobada en el mes de marzo y firmada por el presidente Joe Biden. Fíjense lo siguiente, yo siempre escucho comentarios de senadores que dicen utilicemos el dinero que ya se aprobó, pero que no se utiliza. Y esto yo no lo entiendo. Cómo discuten tanto para aprobar y gastar dinero, pero después de que lo aprueban dicen que el dinero no se utiliza. Entonces, qué se hace con este dinero que no se utiliza según los senadores de los Estados Unidos? Yo creo que esto debe revisarse y buscar todo ese dinero que no se ha utilizado para gastarlo en beneficio de todo el pueblo americano. Amigos, información importante contra oferta de los republicanos para aprobar el paquete económico de Biden. Tendremos que esperar la respuesta de la Casa Blanca para ver si va a existir este acuerdo que le inyecte más dinero al país. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.